que se oigan tus fiestas esta canción para los que están gorditos que aquí no hay gorditos cuando bailo me dice mi nieto ay tita Fanny mira las cosas no hay como son yo no me acuerdo de esta situación segundo te pasan los ojos de la cama te sientes bien guapo te sientes mal pero lo que haces es un polguesa te sientes en rostro duro de viva mejor no le haces la placa de arriba te sientes tan conveniente con una cervezota por eso es que tienes tamaño pa' toda no tienes respeto y amor de tu hijo no, pero las dos no es un tío ¡Toma! yo ya no mando más a una vida así yo necesito un hombre que me haga feliz yo no soporto más esta situación yo necesito un hombre que me haga un macho pa' la cama ¡No, eso es lo que haces! ¡Oh, eso es lo que haces! A ver, a la forma, baile! ¡Ahora, fue! ¡Ahora, fue! ¡Bailé! 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 Se corre en el caucho, corre con un hombre en el morallo Me traes a la casa, a tu ser mi gozo Aquí yo borracho, ya no me lo de Cuéntame con que se suma en la empresa De nuevo termino peleando, yo sé que No puede evitar que me caiga tan bordo Es que no me escuchas, entonces se le jolgo Yo ya no soporto toda esta situación Que hay que tener un hombre, no me ha hecho perdón Que se va a tratar de nunca morir Es con cámara de confianza y cariño y respeto Que sea una persona grandamente divertida Que vive en su casa y no en la Argentina Yo ya no aguanto más de una vida, sí Yo necesito un hombre que me haga de vivir Yo no soporto más de esta situación Yo necesito un hombre que me haga perdón ¡Adiós! ¡Vamos! Esta canción es para todas las reinas y para todos los reyes ¡Vamos! 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 ¡Vamos!